¿De qué te sirve el dinero? Si de la vida no gozas, si de la vida no gozas. ¿De qué te sirve el dinero? Si tú te mueres primero, en él eras a tu esposa, tú te vas al agujero, el Sánchez es el que la goza, que requel, que bonitos son, que requel, rojo. Yo versando yo me acomodo, me dijo mi tío Pancho, me dijo mi tío Pancho, yo versando yo me acomodo, el dinero es un tesoro, no a ti cabe uno de rancho, yo voy a gastarme todo, que chingue su madre Sancho, que requel, que bonitos son, que requel, para la patilla de que requel, a llave de la cruz, que requel, no sabe bailar, es si acabo.